Ay, 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 ay Yo estoy listo para darle fire Varios quieren que en esto falle Porque nunca han podido alcanzarme No somos iguales, ahí está el detalle Yo estoy listo para darle fire Varios quieren que en esto falle Porque nunca han podido alcanzarme No somos iguales, ahí está el detalle Acá todo chido, acá todo bien Bendecidos todos los míos, flexing por doquier Tu chica no se controla, lo empieza a mover Lo retumba hasta abajo, yo retumbo al hate Smoke every day, aquí no entra la ley Mercancía de la buena en el almacén Vengo con mi gang, tú ya sabes quién es En la capital andamos radicando al cien Mi flow brilla solo, no necesito una chain Esto entra a tu sistema como THC Adictivo mi sonido, lo envío para el West Lo reciben y lo distribuyen en el street You know that, what a me, me mantengo clean Por los bajos sigo ready La cereza del pastel yo ya me la comí Disfrutar de lo que hago es lo que me mantiene aquí For real Yo estoy listo para darle fire Varios quieren que en esto falle Porque nunca han podido alcanzarme No somos iguales, ahí está el detalle Yo estoy listo para darle fire Yo estoy listo para darle fire Enemies no trying, don't cry Ocupan lo mío para meterlo a sus tracks No le cuentes su teoría, quién lo aplica ya Mi vida no es virtual afuera, estoy en humor spam Estoy en modo avión, nadie me va a molestar Ese cacho está volviendo a donde solí estar La meta sigue igual, a veces cambia el plan Mas cuando llegue la oportunidad no puedo dudar Estoy listo para darle fire Y un bass está listo para darle fire El back está listo para darle fire El zap está listo para darle fire El dory que listo para darle fire Es la DKL, güey, quien suena en las calles Es la DKL, güey, quien suena en las calles Gracias por ver el video